Ya sí, seguimos siendo siempre parte del MAMP, nunca hemos cambiado nuestra posición de mampista. Pero no le vemos en esta gestión municipal al señor Rory Mautino, ¿por qué? ¿Se han puesto a un costado? Lamentablemente desde un principio creo que ustedes saben lo que pasó, la discrepancia que tuvimos con el ahora alcalde de Goraz. Pero estamos llegando a unas conversaciones, quizás más adelante va a haber nuevas sorpresas y nada. Pero Jovita, ¿ustedes van a entrar ya cuando el barco está hundido? Para eso somos los mampistas, los mampistas no nos escapamos cuando se hunde el barco, al contrario, estamos ahí presentes para atacar a todos. Pero a pesar que los copilotos que están hundiendo a este MAMP actual, ¿van a apostar por Rory Mautino? La verdad, eso tendríamos que preguntarle a cada uno, ¿no? Porque no conocemos a la gente que trabaja con el señor Rory Mautino. A la famosa asesora de una tal Rocío. No, tampoco, lamentablemente he escuchado mucho de ella, sí, creo que eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo escucha, pero no, no la conozco, no he tenido la oportunidad. ¿No es integrante del partido, del movimiento que ustedes lideran, del MAMP? Tengo entendido que sí, que sí es parte del MAMP. Pero nunca la han conocido. No, 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 no la hemos conocido. Entonces le llama usted la atención que sea una de las asesoras principales de esta cuestión. Siempre nos ha llamado la atención, desde un principio nos ha llamado, no solamente a mi persona, sino a toda la gente, a la población moracina. Ahora, la gente de base, la gente que apostó desde el inicio, en la primera, en la segunda etapa del gobierno de Lombardo Mautino. ¿Hay alguno que está en esta gestión actual? No, no hay. ¿Nadie? Nadie, prácticamente nada. Teníamos al señor Bustamante, que en paz descanse, que ya no está. Era uno de los principales MAMPistas, ¿no? Pero ya no hay nadie, actualmente absolutamente nadie. ¿Qué papel está jugando el señor Inchicaki, que ya se vende ya como candidato a independencia? Sí, está como candidato a independencia. ¿Pero no hay gente en el MAMP? ¿Tanta gente que han formado ustedes? Estaríamos para buscarnos, para conversar, para llegar a un acuerdo para ellos, para poder trabajar con el MAMP. Pero, por ejemplo, el señor Harry Celestino, ¿no es parte del MAMP? Eh, no, no, que yo tenga entendido, no. ¿Fue un invitado nomás? Un invitado, como todos. Oye, fíjate, como todos, yo estaba en la gestión, como ellos mismos dicen, son invitados.